La Secretaría de Marina deberá hacer una búsqueda exhaustiva de información relacionada con los cárteles que operan en el país y quiénes son sus líderes. Una particular solicitó conocer cuántos cárteles están reconocidos, cuáles son los estados que ocupan, quiénes son sus líderes, qué tipo de actividades ilícitas realizan y cuáles de ellos se vinculan con la delincuencia organizada transnacional. En respuesta, la Secretaría de Marina se declaró incompetente para contar con la información requerida, por lo que orientó a la particular a presentar su solicitud ante la Procuraduría General de la República. Inconforme con lo anterior, la solicitante interpuso recurso de revisión ante este instituto a través del cual manifestó que la Secretaría de Marina participa activamente en los operativos y que las detenciones hechas por ella son prueba irrefutable de que cuenta con competencia para conocer de la información requerida. Al analizar la normatividad aplicable y la información pública, el comisionado ponente Ángel Trinidad Saldívar consideró que la Secretaría de Marina cuenta con atribuciones específicas para tener la información requerida, en razón de integrar el Consejo de Seguridad Nacional junto con otras dependencias. El Pleno del IFAI revocó la respuesta de la Secretaría de Marina y le instruyó efectuar una búsqueda exhaustiva de la información en todas sus unidades administrativas que pudieran tenerla en sus archivos, entre las cuales no podrá faltar el Jefe del Estado Mayor General de la Armada. Gracias por ver el video.